muy buenas a todos gente soy el hizo otra vez y vamos con la canción especial gente la canción especial es para el mejor grupo de música de todo el mundo de toda la vida de todo los más grandes que existieron en la música gente lo más grande del mundo mundial los ex pistols gente los expuestos miren mi camiseta de los pistols si le enseñamos un poquito mi camiseta con la de anarquía mi candadito de silvicius con mi cadena mi pelo si mi cresta ahí la ven un poquito la cresta esta es realmente mi música gente en el canal tenemos de todo porque ustedes me piden de todo y yo reacciono a lo que ustedes me piden pero realmente mi música es esta esta es la reacción más importante de todas las que hice y de todas las que voy a hacer porque si la gente me vuelve a pedir alguna canción de los pistols la vamos a hacer pero no va a ser tan importante como esta porque porque esta es la primera gente esta es la primera si los ex pistols son la banda de pan rock más importante del mundo gente la banda con la que se influenciaron muchísimos grupos de pan que vinieron luego muchísimos grupos de pan que ya existían y luego de los pistols cambiaron y se hicieron más parecidos a ellos es la banda con la que yo empecé a escuchar música con cinco años un amigo de mi hermano fede trajo un disco de vinilo a mi casa de los ex pistols gente yo con cinco años y escuché esto y me rompió la cabeza con cinco años claro era ruido no para mí pero me gustó el ruido y a partir de ahí no dejé de escucharlos nunca más gente los pistols son la banda con la que no sólo yo sino muchos de mis amigos nos identificamos toda la vida si yo voy a nombrar a tres o cuatro de mis amigos que esta reacción va dedicada para ellos ya veré cómo hago para hacerse la llegar uno de ellos es mi amigo emmanuel emma te mando un saludo muy grande con emmanuel no sólo que nos gustaban los pistols sino que nos gustaba toda la misma música fuimos a millones de conciertos con él de toda esta música de la movida pan en argentina en los años 90 que es donde nosotros empezamos con la música y las salidas y esto y nada y lo quiero un montón a mi amigo emmanuel también mi amigo juan un saludo para juan también y qué más y nada matías dani que también les gustaba los espíritus no le gustaba mucho mucho la onda esta pero si los espíritus a matías ya dani y qué más y nada con el que más compartí todo esto fue con emmanuel con emmanuel me acuerdo que fuimos también a ver a steve jones cuando vino a la argentina lo fuimos a ver a la radio lo fuimos a ver al concierto nos sacamos fotos con él o sea maravilloso maravilloso steve jones el guitarrista de los espíritus urgente esto es lo más grande que hay este es mi crestita pan gente este es mi crecita es mi pelo de verdad es mi pelo de verdad lo que pasa no me lo peino todos los días así me lo peiné hoy para la ocasión me puse mi cadena con mi candadito de silvicius hoy para la ocasión me puse mi camiseta de los espíritus hoy para la ocasión ya que estoy gente vamos a reaccionar a los espíritus qué canción vamos a hacer anarquía en el reino unido porque no es la que más me gusta si es tanto anarquía en el reino unido como dios salvia la reina son las dos canciones más populares de ellos con las que rompieron todo y con las que llegaron al número uno en las listas de de inglaterra que nunca los pusieron en el número uno porque era faltarle el respeto a la reina y todo esto no hay faltarle el respeto a la gente de bien de inglaterra pero bueno hay otras canciones que a mí me gustan mucho más pero esta porque porque una porque es un icono de ellos y otra porque la encontré subtitulada en español y lo bueno era que ustedes también la vean en español vamos a comentar un poquito de los espíritus gente que ya me fui un montón de por ahí es que esto para mí es emocionante gente esto para mí es emocionante porque porque tenía cinco años cuando los escuché los empecé a escuchar y ahora tengo 43 gente y sigo escuchándolos porque son lo más grande que hay me emociono y todo gente es tremendo esto es escrito gente se formaron en londres en el año 1975 y sólo tocaron hasta el fin del año 1978 que cuando se separan la primera formación fue bueno paul cook que era el baterista con steve jones que en el guitarrista armaron un grupo luego metieron a otro cantante bueno cantaba steve jones creo luego buscaron un cantante hasta que al final lo metieron a johnny roten son leído john laydon bautizado como johnny roten porque tenía todos los dientes deformados y podridos entonces les llama bueno podridos no pero les llaman johnny podrido roten es podrido y era porque tenía todos los dientes así como yo ven así todo deformado y todo yo me los hice así por él también gente no mentira lo llaman así porque soy un desastre pero bueno la primera formación johnny roten en voz steve jones en guitarra paul cook paul cook en batería y glenn matlock en bajo glenn matlock bueno ellos firman con la discografía emmy por dos años y van un programa de televisión en el que la liaron gorda o sea se pelearon e insultaron al al que estaba entrevistando luego se hicieron un quilombo y al otro día emmy rompe contrato porque claro eran demasiado malos para estar para emmy sí entonces se rompe en contrato claro empiezan a salir en los diarios y todo a johnny roten el ego se les un poquito para arriba esto es lo que dice glenn matlock y glenn matlock bajista se va del grupo porque dice que no aguantaba seguir en ese grupo johnny roten dice que él no pudo con la presión y esto que el otro y por eso se fue como diciendo que un cagón pero matlock dijo con el tiempo que se fue porque no aguantaba johnny roten que se creía que era el dios si no sabremos lo que pasó nunca porque nadie uno va a decir una cosa otra va a decir otra cuando se va a glenn matlock johnny roten lo trae a servicios que servicios era del público era un fan de ellos no sabía ni tocar el bajo ni no sabía nada de música pero claro con su candadito con sus pelos con su onda a johnny roten le gustó y dijo como como personaje encajaba perfecto da igual si sabía tocar ya aprendería dicen que nunca aprendió que él tocaba con el bajo desconectado y que atrás había uno que tocaba el bajo no lo sabemos eso tampoco porque algunos dirán que sí otros que no pero bueno y la formación con la que más famosos hicieron fue johnny roten steve jones silvicius y paul cook gente esos son los cuatro sex pistols malcom mclaren el representante de ellos que los terminó jodiendo también así medio como que los engañó y que esto que el otro tampoco sabremos qué fue porque todo esto pasó hace mucho gente en el año 78 cuando ellos se disuelven ellos se van de gira a eeuu y el último concierto que dan se pelean no sé si fue steve john me parece le rompió la guitarra contra el público servicios y estaba drogadísimo pasado hasta los huevos un quilombo y a partir de ahí johnny roten dijo me voy de la banda se disolvieron los pistols y empezaron los problemas bueno los problemas ya venían qué problemas ya venían servicios conoce a nancy que era su novia y ella lo mete en la droga pero lo heroína y todo y termina todo muy mal bueno emmy fue la primera discografía con la que firmaron nada duraron muy poquito no grabaron ningún disco y emmy rompió contrato luego firman con virgin otra compañía y con ellos es con el que sacan el disco never mind the bollox que es el único disco de estudio que tienen los sex pistols que en castellano que primero les censuraron le quisieron censurar el nombre porque en castellano sería nos importan los huevos o nos importa un huevo o nos importan los cojones algo por el estilo pero después el abogado de ellos hicieron que bollox era otra palabra que en el en el inglés moderno no sé qué que al final lo dejaron que lo tienen que lo tengan pero eran nos importan los cojones o nos importan los huevos si una cosa así significa never mind the bollox qué más qué más a ver yo me apunto cosas porque si no me las pierdo bueno eso en el 78 después de la gira de eeuu johnny roten deja la banda se separan cada uno arma lo suyo johnny roten empieza a hacer pil la banda pil que no me acuerdo con un integrante de clash me parece que la hace no me acuerdo qué significa pil no me acuerdo a la gente qué significa pero bueno arma una banda así que a mí nunca me gustó porque empezaron haciendo pangas y después medio como que le metieron mucha psicodelia mucha electrónica la música no sea una cosa rara una cosa o por lo menos me acuerdo así tal vez tendría que buscar pila que en youtube a ver las canciones pero nunca los escuché porque era una cosa rara es más venía en argentina y no lo fui a ver tampoco a pil qué más qué más a ver en octubre del 77 graban con virgin never mind the bollox a ver si me apunte algo más es que me apunte todo lo que yo no busqué nada por internet gente todo esto me lo acuerdo por eso seguramente hay algunas cosas en las que tal vez me equivoco de la información que doy pero porque estoy sacando todo lo de mi memoria gente todo lo que yo sabía de esa época estoy sacando ahora claro estamos hablando de 20 y pico de años después entendés que me estoy acordando de todo esto bueno servicios empieza a ser como solista no me acuerdo si grabó discos o grabó canciones por separadas malcom mclaren el representante arma un vídeo una película que se llama la gran estafa al rock and roll en la que ahí si luís y usase la canción my way en su versión y la graba en un teatro que termina disparándole a todo el mundo y no sé qué bueno meten también a nancy y esto que el otro y la muerte de servicios representa que así servicios estaban drogados él y nancy que era la novia estaban en su en el departamento de ella drogados hasta los huevos al otro día cuando si se despierta nancy estaba muerta con una apuñalada en el estómago lo culpan a él lo meten preso los abogados lo sacan a servicios confianza bajo fianza no sé qué y el 2 de febrero del 79 aparece silvicius muerto por sobredosis de heroína él se había recuperado de las drogas en la cárcel y esa noche hicieron una fiesta el 1 de febrero del 79 hizo una fiesta consiguió heroína y se la inyectó y al otro día apareció muerto y se nos murió el crack gente si bien no sabía tocar el bajo no tocaba pero era el alma de los expuestos gente o sea todos nos identificamos con él de chiquito era nuestro ídolo mi candadito con mi cadena es por sus vicios gente un grande un gran de un gran de 21 añitos tenía nada más cuando se murió gente que más que más tenemos bueno hay mucha información si hay mucho mucha información de los expuestos mucha información arroña también de los expuestos porque claro cada uno cuelga cosas a su manera como lo mismo estoy haciendo yo tal vez me estoy equivocando en algo y otra gente que lo ve va a decir no éste está diciendo tonterías porque es que pasa eso gente pero bueno yo contento de hacer por primera vez una canción de los expuestos en mi canal con mi cresta gente mi cresta punk porque porque el pan lo llevo en el alma gente el pan lo llevo en el alma es mi música con la que me crié el pan es mi vida gente yo no soy anarquista soy antisistema sí y ellos eran anarquistas y antisistema gente y bueno es lo que aprendí con su música gente que más bueno no sé si tengo algo más si me acuerdo de algo más ya les iré contando el servicio centro en el 77 cuando se fue el matro y aquí tenemos anarquía en el reino unido gente subtitulada espero que les guste y espero no emocionar me mucho yo les digo la verdad cada vez que veo un vídeo de los expuestos lloro gente porque es que me acuerdo y es que qué lindos años gente con mi amigo de manuel ya les digo bueno en el año 96 se juntan con glenn matlock en el bajo o sea los cuatro johnny roten steve jones glenn matlock y paul cook los cuatro salen a hacer una gira vinieron a argentina en el año 96 y yo fui a verlo gente tocaron en el estadio de obras y fui a verlos lloré todo el concierto gente porque no podía creer ver a los expistos y tenerlos ahí gente fue algo espectacular un concierto que no me lo olvidaré nunca más nunca más gente porque fue algo espectacular si bien faltaba servicios pero es que era cerrar los ojos y era verlos era un espectáculo gente un espectáculo sé que todo esto seguramente les toca un poco los huevos que yo hable tanto la gente quiere ver la canción pero que para mí esto es emocionante gente les pido disculpas si me hablé demasiado pero esto para mí es lo más grande yo y mi crestita gente yo y mi crestita pan sorpresita los que me siguen en el canal estarán flipando ahora mismo con esto gente es mi música esta es mi música gente aunque todo lo que ustedes me piden me gusta cuando no me gusta se los digo también es verdad pero bueno yo abrí mi cabeza y me abría toda la música antes era solo esto odiaba todo el resto solo era el pan y luego empecé a abrir la cabeza empecé a escuchar más cosas y ahora escucho de todo gente pero esta es mi pasión esta es mi pasión nada más gente vamos ser pistola anarquía en el reino unido gente vamos allá panarquía panarquía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.